Y ahora pasamos a Washington donde acaba de terminar la vista en el Senado Federal donde se discutían los resultados del plebiscito de estatus de Puerto Rico celebrado el día de las elecciones. Allí está Luis Guardiola y nos ofrece detalles en directo adelante. Sí, buenos días a ti a los amigos televidentes. Estamos precisamente en vivo desde el salón de audiencia donde el Comité de Recursos Naturales y Energía del Senado Federal acaba de concluir el proceso de audiencias para discutir el resultado del plebiscito del pasado mes de noviembre con nosotros el comisionado residente Pedro Pierluisi. ¿Qué le pareció en general lo que se dio aquí? Pocos senadores del grupo que compone este comité comisionado. Es usual en este tipo de vista que vienen los líderes y algunos que están aquí en Washington al momento. El pleno no está en sesión pero sí tuvimos presencia de cuatro senadores y fue un buen intercambio. Quedó claro que el estatus actual fue rechazado por nuestros votantes y que ahora debemos estar hablando de opciones. Sabemos que las opciones son la estabilidad, la libre asociación y la independencia. El presidente de la comisión estuvo muy claro en cuanto a que este concepto de un ELA mejorado es inconstitucional y no podía estar en la papeleta y no debe estar en cualquier papeleta futura. En cuanto al estatus actual, pues hay que respetar al pueblo. El pueblo ya lo rechazó, o sea que tenemos que considerar las opciones. Nos pidieron que desde el punto de vista de definiciones de tanto la estabilidad como la libre asociación o la soberanía nacional para Puerto Rico, que sería bueno que haya un consenso en cómo buscamos que se admita a Puerto Rico como Estado o en la alternativa se les reconozca su soberanía nacional. Yo en cuanto a eso no tengo reparo alguno. Prácticamente al final los senadores devolvieron el reclamo que ustedes venían a hacer de que el Senado actuara, se lo devolvieron al liderato político del país diciéndole, resuelvan ustedes primero, que ha sido una línea consistente en los últimos años. ¿Le parece que esto indica que el asunto se quedará flotando en la mente de muchos y no pasará nada? Fue una exhortación, pero no, yo creo que aquí caló el que tienen que actuar. Esta es la nación más democrática del mundo y no puede caer en oídos sordos el llamado de nuestro pueblo a un cambio de estatus. Hay un proyecto de admisión, el HR2000, ante la Cámara Federal. Queda por verse si algún senador presenta un proyecto. Pero el asunto está planteado y no, aunque siempre es bueno, si logramos un consenso en cuanto a definiciones. Lo que sí dijeron es que cuando hablamos de opciones estamos hablando de la estabilidad o la soberanía nacional. Esas son las únicas dos opciones que por lo menos aquí, a nivel del liderato de esta comisión, ven en el futuro de Puerto Rico. Fue una expresión en su ponencia acerca de la ausencia de algún representante de la administración y fue un poco más enérgico en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, porque lo hago para demostrar la triste realidad de ser territorio. Cuando uno es un territorio no tiene la atención que tienen los estados, no tienes una delegación congresional, no votas por el presidente y siempre no nos dan el trato que nos merecemos. Por eso yo rechazo el territorio y el hecho de que no envió aquí un representante de la administración confirma que somos territorio y así nos tratan. Y ya llegó el momento de que nos demos a respetar, que aspiremos a más, ya sea ser parte de la unión como un estado o que nos traten como una nación soberana. Gracias, comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi. Vamos a hacer gestiones para tener ya en unos minutos aquí al gobernador Alejandro García Padilla, quien está ofreciendo declaraciones a otros medios y también al presidente del PIB, Rubén Berríos Martínez. Durante todo el proceso, como dije al principio, lo que hubo fue presencia de unos cuatro senadores, solo tres de ellos hicieron preguntas, hubo muchas preguntas acerca de la definición del él ha mejorado, que sería una de las aparentes opciones en un proceso futuro. Y el gobernador Alejandro García Padilla básicamente definió tímidamente esa propuesta. Hubo mucho intercambio de preguntas, sobre todo el presidente de la Comisión, Ron Wyden, solicitando respuestas sí o no. Muy corto el periodo de preguntas y respuestas, muy pocos senadores, así que la discusión, aunque Pierluisi señala que fue interesante, realmente fue breve. Y a juicio nuestro, que hemos estado en una serie de procesos como este, no fue a la profundidad de los asuntos que tienen que ver con el estatus de Puerto Rico. Y definitivamente marcó unas diferencias tremendas entre el liderato político local, que todos conocemos, y que desconcierta a los legisladores, a los congresistas norteamericanos, quienes no entienden del todo las discusiones políticas, algunas con sabor local, que se dan durante estos procesos. Nosotros regresamos más adelante con ustedes en esta edición de Telenoticias 11 AM. Regresamos por lo pronto al estudio.